Molestos y agotados por permanecer varias horas bajo el sol en las afueras del hospital psiquiátrico Mario Mendoza, pacientes y familiares que iban en busca de medicamentos se quejaron por la lentitud con la que operan los empleados de este centro asistencial. Aproximadamente estamos como las 10 de la mañana y habían más personas adelante y cuando nosotros llegamos la fila estaba atrás. Lo más que hemos avanzado es un poquito y vinieron varias personas acá enfrente, las dejaron entrar y ahorita acaban de decir que van a almorzar y que van a empezar a atender hasta la una de la tarde. Armando López se trasladó desde la aldea El Chimbo y lamentó que el sistema sanitario cada vez va en detrimento y que se han sacrificado en salir de sus hogares por el bienestar de sus pacientes psiquiátricos. Tienen que ver un sistema de agilizar esto, porque nosotros no es por qué queremos estar acá, sino que por los familiares de uno que están enfermos. Con más de tres horas haciendo fila para reclamar sus medicamentos, Karen Aceituno manifestó que todo sería más fácil si hubiera una buena organización. Deberían de hacer varias filas, filas para los de la tercera edad y poner todos los pacientes que necesitan que van a hacer citas, otros que solamente para sacar medicamentos. Eso es lo que se necesita, orden. Otro de los malestares por parte de estas personas es la mala atención que reciben por parte de algunos empleados de la institución, así como de los guardias de seguridad. Desde Suyapa Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Nelson Monte les informó Lilian Flores. Los doctores vienen a la una, vamos a ver, tiene que hacer.